Pero antes de finalizar la clase, vamos a hacer nuestra portada de mes. Sale entonces, dejamos una página en blanco. Bien, y ahora sí, ¿quién me ayuda a leer pues nuestro sílabus desde el objetivo? A ver, Orlando, ¿me ayudas a leer? ¿Y el objetivo? Sí, desde el objetivo, por favor. Ok, objetivo. El estudiante explica de manera oral y escrita las pertenencias y ubicaciones personales. Así mismo, realiza una presentación oral como producto integrador. En la que integra el desarrollo de la HCE o autoconocimiento y el uso de la forma posesiva. Las proposiciones del lugar y la estructura para expresar existencia. Hay, sin, 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 hay. Hay en singular y hay en plural. Ok, hay en singular y hay en plural. Mi primo Juancho acaba de abrir una cuenta en Facebook, según él, fue todo un show. El aviso de privacidad se le hizo tan extenso y aburrido que le dio flojera al leerlo y se lo asaltó. Ahora tiene entre sus contratos gente conocida, de escuela, familiares, vecinos, etc. Un día hablé con él por Messenger y me platicó que recibió una invitación de amistad de una joven llamada Chiqui Baby. Me dijo que la aceptó porque, según la foto de perfil que tiene, le pareció una chica muy sexy. También me contó que llevan tiempo hablando por las noches en alemán. Dijo que ella vivía en un país donde se hablaba el idioma y que ella hasta es su cibernovia. Me ha dejado un poco preocupado. Ella le permitió enviar el pack, conjunto de videos o fotografías con contenidos exámenes. A cambio de que él le diga dónde vive, a qué escuela va, cómo se llaman sus hermanos, cómo se llaman sus papás, a qué hora entra y sale de la escuela. No sé. Ahí dice las preguntas. Y la tercera pregunta la tenemos. ¿Qué opinan de este problema? 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 Sí, está mal, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué crees que está mal? Si vamos a compartir una experiencia similar que les manden en mi caso. Son muy extraños, ¿no? Bueno, en primera, primero no se conocen, ya son novios, entonces son primero lo que yo pienso que quieren conocer, pero ¿qué tal si en realidad es un hombre y les están estafando? Bueno, ¿lo está estafando? Sí, es muy, muy probable, ¿verdad? Ok, sea good, Carlos. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? No está mal, no lo hagan. Sí, sí, sí. A veces, pues nos confiamos demasiado, ¿verdad? Y creemos que la persona que nos está hablando a través de una pantalla, pues, si es una verdadera y tiene una edad de nosotros y que todo lo que nos dicen le creemos, ¿verdad? Pero no, no, no. Mucho ojo. Y sobre todo lo que le había prometido a cambio, ¿no? De la información. Ok, compartiendo su opinión aquí en el chat y dice, ¿está mal que una persona que conociste por internet te pide ese tipo de datos? Claro que sí. De por sí ya es poco rojo. Claro, claro. Sí, es cierto. ¿Alguien le ha pasado algo similar? ¿Algún conocido? ¿No? ¿Alguien más, chicos? Bueno, a mí no. A un compañero. Ok. Ajá, un compañero. Creo que era, según, bueno, él estaba buscando novia por internet. Y en eso, este, nada, no me acuerdo de su nombre, pero la agregó y todo eso. Y empezaron, empezaron a hablar y que dónde se conocen. Pero quería saber dónde vivía. Y entonces ya se veía extraña la cosa. Sí, bueno, aparte, pues como dices, ¿no? ¿Qué tal? Y ni siquiera era una chavita y era, este, un señor. Un señor. O una señora. Sí, sí. No podemos, chicos. Sí, sí, sí. Para que ven al órgano de... Sí, todo puede pasar. Y bueno, ahora la pregunta, muchachos. ¿Ustedes qué hacen para proteger su... ¿Han hecho algo para que de verdad tengan protegidos sus datos? ¿Han hecho algo para que de verdad tengan protegidos sus datos? ¿Han hecho algo para que de verdad tengan protegidos sus datos privados? Ah, qué. Bueno. Pues nada más agregar a las personas que conoces, ¿no? Ok, sí, esta es una medida muy buena. Ok. ¿Qué otra cosa haces para tener protegida tu información? Porque, pues, la intención de esto es también hacerte reflejando que, ay, sí, no, pues, qué mal, que, pues, le quiere sacar la información. Ajá, pero ahora nosotros, ¿yo qué tanto me estoy protegiendo? ¿Yo qué tanto estoy protegiendo mi información? Bueno, en este caso, ¿ustedes? Pues, mis, yo, yo lo protejo porque, de hecho, yo no tengo Facebook. En primer lugar, yo no tengo Facebook. Ok. Segundo, si tengo alguna otra red social, no cuento nada. O sea, no pongo mi nombre verdadero porque Facebook creo que es el único que va a dar la cuenta. Entonces, no pongo ningún número, no pongo mi nombre, no pongo ninguna fotografía mía. Solo por la fotografía ya te ubican y dicen, es un anime. ¿Sí? Sí, sí es cierto. O mí, yo tengo otra. Que si vas a subir fotografías, que por lo menos no sea con el uniforme de la escuela. Ya tienen tu cara y aparte la escuela en donde estudias. Entonces, no, si te pueden dar el levantón. Claro, sí es cierto. Esa es otra, otra medida. Bien, aquí, este, como que te escucha un poquito, un poquito lejos, Carlos, no sé por qué. Se escucha un poquito lejos. ¿Ya me escucha? Ay, creo que ya te escucho mejor. Ah, bueno, digo que también, no solo en las redes, sino que también en los... Ah, claro, también los chicos, que pues sí, a veces como que nos enfocamos mucho en como nada más proteger a las mujeres. Pero también... Y es verdad que ustedes son como los que se conectan más a jugar, este, online. Sí, es cierto. Muchos pues... Así como que tu amigo de juego, si resulta que... Que no, que solamente igual están buscando tu información o saber muchas cosas de ti para después... Es verdad. Muy bien, Carlos, por la aportación. Vamos con Gabriel, ¿ok? No, redes, pero son mi hermana y no sé qué más. Ok. Bueno, sí, se ve, eres como, pues, demasiado... Ay, sí, eso también es muy bueno. Ok. Y, bueno, esto con Facebook. ¿Y qué pasa con WhatsApp? Por ejemplo, cifras tus mensajes para que te llegue una notificación por si alguien quiere abrir... Utilizando tu mismo número desde otro dispositivo y no eres tú, porque también pasa. Ok. Ok. Y esto también, muchachos, independientemente de la situación de que, pues, hicieron novios por... Bueno, que eran cibernovios y le piden... Yo creo que esa es una situación, pues, bastante complicada, ¿verdad? Incluso en la vida real, chicos, sí, que no les vaya a pasar, este... Tengas tu novio o tu novia, que lo conozcas, pero no te confíes, ¿sale? De verdad, no te confíes, aunque es el amor, como dicen, o ciega, sí, pero ojo por ahí, ¿sale? Nada de que mándame el pack. No. ¿Por qué? Porque tú no sabes en realidad qué es, ¿sale? Tú no sabes en realidad si no te van a perjudicar de una o de otra forma. Entonces, respétate, que te respeten, pero sobre todo eso, no te expongas a ese tipo de situaciones, ¿sale? Tú eres valioso, valiosa, y, pues, no se vale que... Bueno, porque después, cuestión, discutan o peleen y los expongan de una manera, pues, tan fea, ¿no? Entonces, este... Cuídense. Nunca permitan que alguien les diga eso, que les proponga eso. Ok, entonces, este... Todo está en las manos de uno. No, sí, Cristian, es horrible. Pero mira, qué bueno que estabas ahí. Si no, pobre de tu mamá, imagínate lo que ibas a sentir. Sí, también. María, ¿está bien, Fanny? Sí, 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 la cosa que hay, ¿no? Con los montajes. No, nadie está a salvo de que no... De que nos puedan hacer un montaje, ¿no? Y imagínense. Y sí, eso de que digan que estamos secuestrados. Sí, en muchos casos, por ejemplo, que los están espiando, como dicen ya. Y, pues, ya te tienen como fichado y... Estas personas, según se fueron al cine y, pues, apagaron su celular, pues, estaban en el cine. Y entonces que marcaron a sus familiares para decirles que los tenían secuestrados y que, pues, que si querían comprobar, que, pues, tenían los celulares apagados. Y, pues, sí, dicho y hecho, marcaron y estaban apagados. Pues, la familia ya ahí, pues, volviéndose loca, buscando, este, pues, una solución. Y, pues, hasta que pasaron esas dos horas y, pues, siguieron insistiendo. Afortunadamente no... ...dinero, pero... Y pudieron contactar después a sus familiares. Pero, pues, sí, son tan astutos que van haciendo los montajes para que uno los crea. ¿No? Entonces, pues, nadie está a salvo, repito. ¿Ok? Y más en estas... ...con una foto. Y, pues, no sabemos en realidad quién esté. Pero por los estudios que se han hecho, estudios sociales, por lo regular siempre son hombres. Ajá, y ya, este, pues, personas, pues, ya casi ancianas, ¿no? Entonces, este, obviamente tienen una... ...que bueno. Entonces, este, ¿cómo se ponen al tanto de las cosas para estar como en... ...en la misma dinámica de uno, ¿sí? Entonces, este, de saber nuestros intereses, de cómo nos van estudiando paso a paso para que puedan engancharnos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. No acepten, si tiene su... ...su face no acepten a cualquier persona. Solamente a los que conocen y a los que sigan exprimiendo precauciones. No se pongan lo... ...de manera privada, que solo tus amigos puedan ver... ...información. ...no pongan nada público y, por favor, no estén poniendo de que aquí, en... ...no sé, aquí en el Zócalo de Puebla. O aquí, este, por ejemplo, como me decían, aquí en el Instituto Abel tomando mi clase de alemán. No, ¿sale? O viajando a, este... ...no sé, a Cholula. No, no mandes tu ubicación, no digas dónde estás, no te expongas, ¿sale? Porque a veces uno mismo como que nos ponemos en charola de plata para ese tipo de personas. Entonces, hay que cuidarnos, por favor. ¿Sale? Y bueno, dice Carlos... Imagínate, bueno, al menos, ¿sabes que no? Y pues, yo creo que sería una... ...no sé, yo no sé cómo reaccionaría, pero... ...intentaría estar tranquila, pero... ...pues sí, ¿no? Como que siempre una, este... ...una llamada a ese tipo, pues, te asusta. Obviamente, como dices, si te dicen algo que no... ...no concuerda contigo, pues, lógico, no caes. Pero si no, como que si te pondrías a pensar un poquito, ¿no? Al menos si te alteraría los nervios por un rato. Qué cosas. Sí, sí, sí. Bien, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna aportación más? Ok, ¿qué otras redes sociales utilizas? Tengo que decir todas. Bueno, pues, no sé, bueno, al menos... ...otras dos. Bueno. Pues, es que no lo que... ...sí, bueno, pero la estoy utilizando. Entonces, por eso, pero... ...quería como... ...Instagram... ...Facebook... ...bueno, Facebook casi ni lo utilizo, pero bueno... ...Facebook... ...Twitter... ...y... ...pues creo que ya... ...ahora casi no utilizo. Ok, ¿y en esas también protegen su información? Ah, bueno... Esa es la verdad, desconozco cómo... ...funcionan, porque no tengo, entonces... En Instagram no hay algo de privacidad... ...entonces lo puedo poner en privado y en la... ...a ver... Ok, bueno, sí, la... ...la importancia es... ...es esa, no, precisamente... ...cuida tu información, cuídate. Cuídate mucho. Y pues, igual... ...eh... ...que esta información, muchachos... ...a pesar de que se ha difundido... ...más... ...este... ...pues queremos eso, ¿no? O sea, que te cuides... ...igual comparte la información con tu familia... ...ayudan, por ejemplo, a sus papás... ...a veces ya son personas que, pues... ...aunque... ...pues sí, este... ...no somos como... ...tan dados a la tecnología... ...pero, pues, por ejemplo, no falta la mamá... ...o el papá que... ...ah, ya tengo Facebook y ahí se la pasa, ¿no? ...pero no tienen sus datos protegidos... ...no tienen su cuenta protegida... ...y ellos sí les llegan como infinidad de... ...de solicitudes de amistad... ...de personas, a lo mejor hasta de otros países, ¿no? Entonces, ayúdenles, por favor... ...explíquenles... ...que la información no nada más se quede aquí con nosotros... ...y, ay, ya, pues, porque fue la clase y ya... ...no, sino también la intención es esa que... ...que tú la acerques con tus... ...familiares... ...que los orientes, que ayudes... ...ajá, para que esta cadena se vaya haciendo, pues, más grande... ...y, pues, haya más protección... ...más seguridad para todos... ...no, por lo menos, este... ...que les cuesta un poco más estar ahí... ...molestando a las personas... ...entonces, este... ...cuídense y apoyen a... ...a sus papás o a sus hermanos... ...para que tengan todo así como privado... ...ok, platican si tienen hermanas... ...más chiquitas... ...o hermanos igual, este... ...pues comentenles que no... ...no se vayan con la finta de calla... ...tu sido el novio, ¿no? ...no, jamás... ...si a veces una persona... ...en vida real, como, este... ...llega a cambiar tan repentinamente... ...pues, ¿qué nos esperamos de alguien... ...que no conocemos para nada? ...o que una persona que conocemos... ...y nos hace daño... ...pues capaz que... ...una que no, pues, no le va a importar... ...no sea nada... ...entonces... ...ojo... ...ojo de águila, por favor... ...ok, Sophie, si tienes varias... ...ok... ...en Instagram, tú, y en WhatsApp... ...ok, bien... ...bueno... ...entonces, chicos... ...pues ya saben... ...que no se queda la información... ...aquí, sale... ...a protegerse... ...ok... ...y vamos a contestar, pues, ahora... ...nuestras preguntas detonadoras... ...si ya nadie quiere hacer aportación... ...vamos a contestar... ...nuestras preguntas detonadoras... ...repito... ...anótalas... ...y ahorita te voy ayudando... ...si no entiendes... ...el significado... ...o sea, ¿están fáciles? ...se le van relacionadas... ...pues a la situación... ...que acabamos de ver... ...y dice la primera... ...has do Facebook... ...¿qué será esa? ...¿qué preguntarán? ...¿tienes Facebook? ...tienes Facebook... ...tienes Facebook... ...ah, ¿tienes Facebook? ...ok... ...perfecto... ...la segunda... ...¿chates tú... ...mite... ...famili... ...und... ...freunden? ...¿hablas de tu familia... ...es que digo? ...ah... ...sí... ...hablas con familia... ...familiares y amigos... ...o chateas con familiares y amigos... ...y la última... ...¿viófnos... ...lo social en es ver qué? ...esa dice... ...con qué frecuencia... ...pues... ...navegas en redes sociales... ...¿sale? ...entonces... ...mientras... ...contesta tus preguntas... ...en español... ...porque pues... ...si te vas a... ...como a explayar... ...¿sale? ...para que no quede nada más... ...con lo que hemos visto... ...ya... ...y Jave... ...ya... ...o... ...y Jave... ...caine... ...caine... ...social en es ver qué... ...¿sale? ...para que no quede como tan... ...cortita... ...también puedes explayarte... ...pues más en español... ...¿sale? ...y en alemán... ...sálvalo poquito... ...que podemos... ...mueve... ...mande... ...la segunda como era... ...la segunda... ...te chateas con... ...familiares y amigos... ...ok... ...gracias... ...bien... ...a ver... ...quién nos está... ...o que no hay... ...Stefani... ...sí... ...imagínate... ...y eso... ...como dices... ...que lo conocías... ...no... ...que pues sabías... ...según que era... ...entre comillas... ...amigo... ...y mira... ...cómo se estaba ahí... ...pasándose el tipo... ...no, no, no... ...y qué horror... ...no, no, no... ...sí hay gente así... ...incluso... ...cuidado... ...este... ...también... ...en cómo... ...suban fotos... ...porque... ...este... ...y principalmente... ...también... ...de niños... ...no, o sea... ...no... ...ah... ...que pues porque el primito... ...ya es su cumpleaños... ...y vamos a subir fotos... ...no... ...sale principalmente... ...de los niños... ...nunca, nunca, nunca, nunca... ...pongan... ...este... ...que se vean los ojitos... ...directamente... ...así en la cámara... ...no... ...sale siempre... ...o de perfil... ...o este... ...como quieras... ...pero que no se vean los ojos... ...sale... ...una vez tuvimos... ...una plática... ...con una... ...con una chica... ...este... ...que se llamó... ...no sé, no recuerdo el nombre... ...pero... ...era conocida como... ...la reina de las redes sociales... ...trabajaba pues como... ...con la policía cibernética... ...y ella nos estaba diciendo pues... ...de todos los... ...los delitos... ...y cómo... ...existe pues... ...este... ...el... ...bueno... ...toda esta cuestión tecnológica... ...que a la hora de que... ...posteamos una foto... ...y se ven nuestros ojos... ...así como súper bien... ...como ya le dimos mucha información... ...a internet... ...que ya le dijimos... ...nuestros gustos... ...sabe... ...por ejemplo... ...este... ...pues qué música escucho... ...los lugares que frecuento... ...este... ...qué más... ...pues... ...todo lo que voy posteando... ...entonces va como relacionando... ...y sacando información... ...de lo que yo voy subiendo... ...de lo que yo voy buscando... ...¿sale?... ...y este... ...pues está tan avanzada... ...esta tecnología... ...que si yo pongo una... ...una foto... ...por ejemplo... ...nada más... ...como de... ...de medio cuerpo... ...que el robot... ...es capaz de... ...de hacer pues... ...eh... ...calcular mi peso... ...calcular mi talla... ...y... ...informarme... ...o sea... ...hacer... ...como si de verdad estuviera yo subiendo... ...una foto de... ...de cuerpo completo... ...una... ...otra... ...que... ...igual... ...como nos decía tu compañero... ...no hay que subir fotos... ...con uniformes... ...de las escuelas... ...esos malísimos... ...porque como dice... ...estamos dando... ...muchísima información ahí... ...y... ...otra... ...que no tenemos que... ...enseñar... ...así como que mucha piel... ...ajá... ...que... ...hay una parte de... ...en... ...bueno... ...en Google... ...que va como... ...segmentando la información... ...y que si se encuentra... ...una fotografía... ...que muestre más del... ...setenta por ciento... ...pues... ...de piel... ...que lo va canalizando... ...lo va metiendo... ...como si fuera pornografía... ...ay... ...no precisamente... ...porque esté... ...este... ...en topless... ...o... ...pues... ...en traje de baño... ...no... ...sino que... ...así lo va como... ...pues ya filtrando... ...va filtrando... ...esa información... ...entonces nos decía... ...a veces... ...encontramos hasta fotos... ...de niños... ...como... ...en esas páginas... ...de pornografía... ...infantil... ...pero no precisamente... ...porque sea... ...una... ...una fotografía... ...este... ...pornográfica... ...no... ...sino que a veces... ...como papás... ...pues... ...subimos fotos... ...pero pues... ...no tenemos... ...esa información... ...entonces... ...lo que nos decía eso... ...que... ...que... ...todos podemos aparecer así... ...a lo mejor... ...a los picas de calor... ...subiste una foto... ...y estás en short... ...estás con una... ...playera de tirantitos... ...o los muchachos... ...con una bermuda... ...y su camiseta... ...pues en la playa... ...uno inocentemente... ...subiendo esa foto... ...y zapas... ...que ya te la filtró... ...a páginas... ...pornográficas... ...y entonces... ...muchas... ...muchas... ...veces pasa... ...porque pues... ...desconocemos... ...esta información... ...y repito... ...eso ya tendrá que... ...como unos... ...seis años... ...siete... ...que... ...que nos dieron... ...esta información... ...esos datos... ...y les digo... ...que fue esta... ...esta chica... ...no recuerdo el nombre... ...les digo... ...pero... ...fue según que es... ...así como... ...conocida... ...como la reina... ...de las redes sociales... ...y les digo... ...que trabajaba... ...ahí directamente... ...en la... ...en la... ...fiscalía pues... ...con la policía... ...cibernética... ...entonces... ...no sé si... ...dan varias medidas... ...pero... ...sobre todo eso... ...sale... ...en los niños... ...que no se vean... ...los... ...los ojitos... ...de manera directa... ...ok... ...entonces... ...contestamos... ...pues sus preguntas... ...detonadoras... ...ok... ...bien Carlos... ...vamos a esperar... ...a los demás... ...a los demás... ...eserre... ...loy debe de... ...de cuesturas... ...moDe mas... ...como... ...o... 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 ...loy debe cenar... ...de... ...loy debe de acelerar... ...nele... Gracias. 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 Ok. Los demás. Chicos. Ok. Bien. Vamos pues a continuar. Y. Bueno. Vamos ahora aquí a unos criterios. De evaluación. Chicos. Aquí no cambia. Sale. Seguimos pues que el 60 por ciento. Es el saber conocer. Y el saber hacer. Sale. En este caso pues ya sabemos que son las tareas. Mandando todo. En tiempo y forma. Sale. Los apuntes completos. Todo. Todo. Todo lo que se te pide. Durante la sesión. Todo lo que vayamos anotando. Sale. Si no ya sabes. Tareas incompletas. Pues van bajando la calificación. Sale. Entonces. Ojo ahí. Porque es lo que tiene mayor peso. Luego tenemos el 40 por ciento. Que es el saber ser y convivir. 10 por ciento son las participaciones activas. 10 por ciento la responsabilidad. 10 por ciento la asistencia. Y 10 por ciento el respeto. Ok. Bien. En este caso. Eh. Ven que a veces tienen. No sé. Nueve de calificación final. Ocho. Sale. O siete. No sé. Va bajando. ¿Por qué? Tal vez fueron. No sé. Se me ocurre. En este tercer momento. Cuatro tareas. Sale. O cinco tareas. Pero tú solamente me mandaste. De esas cinco. Solo me mandaste. Cuatro. O me mandaste. Este. Cuatro. Pero todas con una calificación. De. Seis. De esta rúbrica que tenemos acá. Entonces. Pues va a ir bajando tu calificación. Sale. O solamente. Repito. Me mandaste. Cuatro. De cinco. Y pues ahí no te puedo dar. Este punto. De responsabilidad. Sale. Entonces. En lugar de darte. Los. Cuatro puntos. Solamente te voy a dar. Tres puntos. Ok. Entonces. Todo va. Pues relacionado. Muchachos. Ok. También tienen que participar. Durante las sesiones. Porque si no. No. Pues también. Va a ir bajando. La calificación. Ok. Entonces. Ojo. Ahí. Por favor. Sobre advertencia. No hay engaño. Tienen que estar. Participando. Que se entiende. Son. Sesiones. Activas. Sale. Nada más. La clase es para cuatro o cinco personas. Y los demás. Nunca les escucho la voz. O nunca veo mensajito de ellos. Sale. Entonces. Abusados. Porque es. La clase para todos. Y bueno. Aquí. En la parte. Bueno. Vamos a ver los temas. Que vamos a estar abordando en ese tercer momento. Y vamos a ver hoy los números. Continuamos con esta. Este tema de números. Vamos a hacer connotación y denotación de cantidades. Y pues bueno. Apuntes en el cuaderno. Vamos a hacer dictado también. Bien. Y. Vamos a ver también la hora. Un bifluais es. Vamos a escuchar una canción. Porque ya vimos verbos. Sale. Y. 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 Ahí le faltó una redita. Vamos a ver vocabulario de la familia. Ok. Vamos a hacer nuestra. Presentación de arco genealógico. Vamos a hacer nuestro repaso general. Vamos a redactar una. Una tarjeta postal. Vamos a checar una ficha. Construyete. Y. Pues con eso. Vamos a estar cerrando ya. Nuestro. Tercer momento. Ya tienen pues. El sílabos. Para que lo puedan imprimir. Para que lo puedan mostrar. A sus tutores. Ok. Por cualquier duda. Ya sepan que temas. Vamos a estar abordando. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Bien. Voy a cerrar entonces el sílabos. Y. Este también. Y vamos a trabajar con nuestro plan. De traba. Ok. ¿Quién me ayuda a leer el plan? Que uno lee. A ver. Una de las chicas. Hoy los chicos han estado muy participativos. Pero las chicas no. A ver. Diana. ¿Sí me escucha profa? Sí. ¿Desde el objetivo? Sí. Sí. Por favor. Sí. El estudiante. que el estudiante adquiere el vocabulario. El estudiante adquiere. Tres. 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 Seguimos con el tema de los números. A ver. Ok. Recuérdame, muchachos, ¿en qué número nos quedamos la sesión pasada? Creo que con el 50. A ver, revisan sus apuntes y llamen. ¿Hasta el 100 llegamos? No, sí, sí, es que nos detajan unos 70, 80, 90 y 100. Solo faltáramos que nosotros hiciéramos lo de 81, 82, así. Ok, ¿y si los hicieron? Sí. Ok, bueno. A ver, entonces ahorita vamos a hacer un repaso. A ver. Les voy a ir preguntando de manera salteada. ¿Sale? Cualquiera puede participar, abran su micrófono o estén en el chat, como se le quiera. ¿Vale? Voy a ir diciendo unos números en español y tú me vas a decir cómo se dice en alemán. O sea, le procura no ver tus apuntes para que ya no nos vayamos aprendiendo. Ok, ¿cómo se dice en el número 20? ¿Cómo? ¿Cómo se dice en el número 15? ¿Cómo se dice en el número 15? ¿Cómo se dice en el número 15? 15, 12. ¿12? ¿12? Ok, ¿sabot? ¿8? Acht Acht Bien, ochenta Era AXIC AXIC, sehr gut, dieciocho AXIC Sehr gut ¿Cómo se dice el número setenta? SIX 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 Siete SIX 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 Ipsen 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 Ok, bien Muy bien Bueno, les voy a hacer dictado de cinco números ¿Sale? Cinco números Yo voy a decir los números en alemán Ok Y tú los vas a escribir ¿Listos? Solamente voy a repetir dos veces el número ¿Te parece? Dos veces Cuando yo diga no hay mal Quiere decir otra vez Recuerda, ¿sale? Otra vez Y vamos A ver Primer número Primer número SIX Neu Unz Banzig Acuérdense de la fórmula Acuérdense que tenemos la fórmula ¿Sale? Unidad Conector Decena Escucha ¿Qué te estoy diciendo? Porque tienes que hacer el cambio ¿Sale? Siguiente Vamos a escribir el número Sechcen Sechcen Next Sechcen Sechsunsechzig 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 Und die END Un 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 Neu 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 ¿Anotaron los cinco? Voy a repetir una vez más Los cinco números que te dije Pero los voy a hacer de manera corrida Yo no voy a repetir dos veces cada número ¿Sale? Sino una vez Cada uno Ok Y dice pues El primero Siebenundreißig Nächste Neunundzwanzig Nächste Sechzen Nächste Sechsunsechzig Y el último Y el último Confundreißig ¿Ya? ¿Listos? ¿Qué números dije? ¿Qué números dices? El primero El primero Es el veintisiete ¿No? ¿Cincuenta y siete? No Tampoco fue No, veintisiete ¿Cómo, Carlos? El veintisiete Cincuenta y siete No, no fue cincuenta y siete No Siete Sí lleva un siete Pero no es cincuenta y siete No, veintisiete tampoco No Sí, cambié Treinta y siete Sí, venundreißig Sí, María Estefany Muy bien Sí, venundreißig El primero fue treinta y siete Si se equivocaron Adelantito Hagan su corrección Por favor Ok Sí, venundreißig Siguiente cantidad ¿Cuál fue? Muy bien, Diana Seagut No, no es vansi Fue veintinueve Ok Seagut Estamos con el segundo Veintinueve Veintinueve El tercero Y Diana fue el dieciséis Número dieciséis Ok Ok Sofie Sí Seagut ¿Cuál fue el cuarto número? Ok Muy bien Sesenta y seis Sí Y el último No tiene Nos falló un poquito Sí, Gabriel Noventa y cinco Noventa y cinco Ok ¿Cómo sintieron esta actividad? ¿Fácil o difícil? Cincuenta y cincuenta Ok Sí Ahorita todavía nos hace como que Ruido a la hora de De hacer el cambio ¿Verdad? Porque pues ya sabemos que no es Igual que español Hay que hacer Pequeño cambio Ok Ahora vamos a Bueno, te voy a anotar aquí Tú vas a hacer la escritura No es cierto, ¿no? Yo voy a hacer la escritura Yo te dicto el número Ahora En español Y tú lo vas a escribir ¿Sale? Recuerda que estamos trabajando con notación y denotación A ver Aquí lo escribo Vas a escribir Vas a escribir el número Sin ver Sin ver Procuren No ver ¿Sale? Para que de verdad Veamos el avance que estás teniendo Vas a escribir el número Setenta y seis Ochenta y cuatro El número Quince Cuarenta y Nueve Y Sesenta y dos ¿Ok? Escribe esos cinco números Cinco minutos Para que hagan su actividad Cuarenta y seis Gracias. 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 ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Ok. Bien. Bien. Llevamos un minutito para que terminen los demás. Y mientras, a ver, un minutito nada más. A ver, vamos a esperar que nos vayan avisando la mayoría. Ok. Ya, ok. Perfecto. A ver, les voy a habilitar la opción de que puedan hacer la anotación y vamos a ir escribiéndolos aquí todos juntos. A ver, Carlos, vas a anotar el primer número. Este, Sophie, el número 84. Diana, el número 15. Este, Orlando, el 49. Y María Stephanie, el 62. Listo. Ya tienen la opción habilitada para que puedan hacer la anotación. Bueno, vamos a ver. ¿Está bien? Ok, a ver, sexo y chipsis, ok, 76 está bien. El 15 le falta un detallito, si no, no es 15. Sí, le faltan los dos puntitos, pero es que no se los puedo poner, profa. Ok, le faltan los diéresis, sale la U, para que se funce. A ver, Carlos, ¿qué pasó? Nada, mis. Ok, bien. El 84 nos falta todavía. No en un fiaxic, sí, está bien, muy bien. El 49, el 62, es va y un sexic, también está bien. Solo nos falta el 84. Y ojo, para todos, el 15 lleva diéresis la U, sale. Muy bien. Ok, bien, Sophie. Lo habilité para todos, quién sabe por qué no te permite. Pero sí, mándalo aquí en el chat. Fui a un axi. Ajá, muy bien. Ya lo puso Sophie en el chat. Sí, está bien. Ok, fui a un axi. ¿Quién se sería así, no, con los dos puntitos? ¿Mandé? El 15 sería así, con los dos puntitos, no. Con los dos puntitos. Sí, sí, sí. Sí, lleva este. Ok, ya quedó. Ajá, sí. Este 5, justo acá lo tenemos, sale. Lleva diéresis la U. Pero bueno, nos dice Diana que no le pudo poner los diéresis. Pero sí, está consciente que lo lleva. Sale. Eso, les muchas gracias. Funzen. Se good. Mucho. Sí. Bien. ¿Duras hasta acá, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Bien. Ok, a ver. Les voy a decir ahora solamente dos números, así es súper rápido. Y a ver, en el momento me puedan decir qué número es. ¿Sale? A ver. ¿Qué número es el Stephen Undrysic? Treinta y siete. ¡Órale! Muy bien. Sí. ¿Qué número es el... Ah, un... No es cierto. FIAUNACI. FIAUNACI. ¿Cuál? ¿Cuarenta y dos? No. No. TRIA UNACI. Ochenta y cuatro. ¡Eso, les muy bien! Otro número, a ver. ¿Cuál es el... Noinuncipsil? Noventa y seis. No. Diezéis. Noinuncipsil. Dieziseis. ¿Cuál? Dieziseis. No. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Noinuncipsil. Noventa y nueve. ¿Cuál? Noventa y nueve. Noinuncipsil. Setenta y nueve. Setenta y nueve. Bien. Eso es. El nueve era el nueve. Sí. Se entendieron el nueve. Muy bien. Y sí, muchachos. Como se dan cuenta, ahorita todavía nos cuesta un poquito hacer el cambio. Pero, pues, es normal. Solo apenas es, este, la segunda vez que estamos tocando números. Y vamos a empezar a ver también los números. Bueno, de cantidades ya un poco más, más grandes. ¿Sale? Pero, bueno. Ahorita, ya en estos minutos, vamos a hacer nuestra portadita del mes. ¿Sale? ¿Se acuerdan que les dije al principio de la clase que dejaran una página? Entonces, vamos a hacer la portadita de mes. Los voy a ir monitoreando. Les voy a dar diez minutitos. ¿Sale? Para que hagan su portadita. Mientras voy a ir revisando cómo van. La portada del bloque 3, ¿verdad? Todo lo van a mandar a Plataforma Educap. Todo. ¿Sale? Y es importante que la hagan. ¿Por qué? Que me envíen sus apuntes completos. Porque si me mandan a lo mejor los números, me mandas, este, lo de las preguntas detonadoras, pero no me mandas tu portada, entonces no va a ser una tarea de diez. ¿Sale? Entonces, repito. Consideren esta información para que sí vaya todo completo. ¿Sale? Por favor. El minutito. El bloque 3, ¿no? ¿Van a mandar? Es del bloque 3. Es del bloque 3. Sí. Pero recuerden que es alusivo al mes de diciembre. ¿Sale? Lo más común, pues, es Navidad. Ajá. Pero lo que ustedes quieran. No, Carlos, los reyes margaritas son este enero. Esos no entran en diciembre. No, esos son de enero. Guárdalos, resérvalos para la portada de enero. O sea, pon a Santa Claus. Ándale, sí, ese sí. ¿Sale? ¿Cuándo se acaba el bloque, Miss? En enero. Ahí están, Miss. Si llegan los reyes margaritos. Pero, por bloque, entran los reyes margaritos, pero por mes no. Y yo voy a hacer portada de mes. Bueno. Ya voy. Por favor. Gracias. 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 un minuto mientras están terminando yo voy a hacer el pase de lista para que vayamos avanzando ustedes sigan trabajando yo voy a hacer el pase de lista de una vez a ver aquí somos cuáres primero a fecha 13 de diciembre ok bien ¿Sofi? present the miss ok, fidel en tanque ¿Cristian Eduardo? presente miss ok, fidel en tanque ¿Guadalupe Bello? ¿Guadalupe? a mí eso es que hoy fue la vacuna ah, ok me vamos a poner justificado entonces, muchas gracias sí, miss, a usted ok, ¿Gabriel? presente ¿Mil en tanque? ¿Orlando? presente miss ok, ¿Sofi? María Stephanie presente miss Will ¿Sofi? ¿Regina? ¿Regina? Alondra Alondra ¿Isabela? Alondra ¿Isabela? Alondra Naomi ¿Isabela? presente ok, ¿segur? Diana presente ok, ¿segur? Carol Miguel presente miss ok, fidel en tanque Héctor Gael presente miss ok, fidel en tanque Dante Dante Shirley Shirley Loreley ok, fidel en tanque Eric Jael Eric presente ok, seguro Mario Adair Mario ok, ¿isabela del Carmen? presente ok, ¿segur? Marifed Fernanda Fernanda ¿Alexia? presente ok Pablo Manuel presente ok, ¿segur? Carlos Osamado presenta miss ok, fidel en tanque Omar Santiago Omar Omar hoy fue la vacuna hoy fue la vacuna profesora también fue la vacuna ok, bien gracias bien Adán presente ok Renata presente ok, ¿segur? Ashley ¿segur? Lizette presenta miss ok, good y Abigail mía Abigail ok, fidel en tanque ok, ya vieron entonces su paso de lista ok bien ahora sí ¿cómo van? ya están terminando ya están detallando ya solo nos quedan cinco minutitos cinco minutitos para terminar nuestra portada ok, bien entonces aprovechemos estos cinco minutos sigo pendiente por cualquier situación ok ok ya tienes tema para para regresando de las vacaciones para la nueva portada solo falta que para decir ah no ahora ya no quiero porque yo lo quería hacer el mes pasado sí lo que me van a subir no Carlos no por favor este sí hoy me van a subir las preguntas detonadoras a lo que estuvimos trabajando los números la connotación y denotación y su portalita ¿sale? fue muy poquito en realidad sí por favor todo eso nada más no 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 ni Gracias. No, por EDUCAP, por favor. Ya saben que es todo en EDUCAP y un documento, ya saben que puede ser un Word o un PDF, que no sea el link. Sobre todo lo que hicimos en el blog. Sí, solo de lo que hicimos hoy. Bueno, yo fui a los reyes, pero bueno. Ok. Bien. Sí, no me sale el santa. ¿No te sale? No. Sigue intentando, sigue intentando hacer un santa. ¿Sabe que se me iba a salir bien? Los reyes margaritos. Los reyes margaritos, mire. Pero ya tienes que mejorar la técnica para el otro mes, ahí sí van a salir muy bien. Hasta se van a ver bonitos, porque en esos días van a llegar. Ya no quiero. Ah, no quiero. Ay, qué sentido, Dios mío. Mi amor, hacer el santa. Sí, intento hacer un santa. Un gordito pintado de rojo. Pone bárbaro. Es un señor gordito. Hubiera sido mejor los reyes. No, 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 nada. Ok. Pues bueno, muchachos, ya estamos cerrando nuestra reunión. Si ya no hay dudas de lo que me van a mandar, se le pueden ir saliendo. Espero que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Nos escuchamos en la próxima sesión. Hasta luego, mis. Adiós. Hasta luego, mis bonitos fin de semana. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós, mis. Los números de Selexia, ven que, bueno, ustedes hicieron la vez pasada hasta el 100, pero ahorita solamente ves que estuvimos haciendo connotación y denotación de unas cantidades que estuvimos trabajando. Hoy no hicimos serie. Se le. Ok. Ok. Bye, Chusy. Chusy. No, no te tengas triste. Ya para el otro mes. Ya, tienen que ser los mejores reyes margaritos que haya visto en mi vida, eh. Carlos. Ok, mis. Vale, vale. Voy a hacer unos palitos ahí. Ah, no es cierto. Bueno, que le pongas esos palitos en sus coronitas, ya. Ya sabemos quiénes son. Ah, bueno. En sus coronas, ya. Vale. Hasta luego, mis. Adiós. Cuídate mucho. Igual. Bye. Bye. Llega. 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 Gracias. 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 Gracias.